Muy buenos días, mi nombre es Ivonne de las Mercedes Palli Salazar. ¿Cómo viviste un momento en audiencia de su cuenta? El momento que estuve en audiencia, obviamente, para mí fue algo desesperante, algo estresante. El pensar cuál sería el veredicto de los señores jueces. Entonces, en fin, el tiempo transcurrió y llegó el momento que dieron los jueces el veredicto. En ese instante, la verdad, no me acuerdo, no sé qué me pasó. Empecé a gritar. No sé, yo creo que fue más de tristeza, porque supe que ahí Anaí se iba por completo, porque mi hija estuvo buscando justicia, y yo siento que ahora mi hija me abandonó por completo. Usted sintió aquello, es decir, Anaí esperaba solamente esa sentencia para poder descansar en paz. Sí, yo siento que así fue, porque al momento que yo cerré los ojos, pude ver la imagen de mi hija, con la chompa que era de ella, la preferida, un azul. Le vi como que se iba riendo y se elevaba. Entonces, ahí fue que yo comencé a gritar, a decirle a mi hija que ya puede descansar en paz, que ya puede irse. ¿Se hizo justicia para... Yo sé, yo sé que se hizo justicia desde un inicio, desde que pasó esto con mi hija. Lo único que pedíamos mi familia, las amigas de mi hija y yo, pedíamos solamente justicia. Y no solo yo, Anaí lo pidió desde antes de quitarse la vida, que se hiciera justicia por lo que fue ella abusada sexualmente. Entonces, me dejó una gran lucha. No ha sido nada fácil llegar a donde llegué, sola o acompañada. Tuve muchas veces que estar ahí, siempre con Dios, siempre con Anaí. Porque vuelvo a repetir, yo sé que mi hija estuvo acá hasta hoy, que dieron el veredicto de sentencia para este señor. Y yo lo que puedo decirle es que se hizo justicia. No diré que me siento satisfecha porque, vuelvo a decir, el tiempo no importa. El tiempo no me va a devolver a mi hija. Para mí es lo mismo un año, un día, cien años, lo que sea. Anaí no regresó. Anaí, muy por el contrario, se fue. Se fue completamente. ¿A qué hora se dictó sentencia? Bueno, la sentencia se dio como a las, yo creo que me imagino que era doce de la noche. No me recuerdo porque no tenía mi celular, nada. Yo lo que estaba es más pendiente de lo que decía la señora jueza. Pero sí, a la medianoche por ahí, ajá. Anaí dejó pruebas, dejó algo donde indicaba lo sucedido. Sí, como yo no estuve aquí, estuve en Hambato desde un inicio, dijimos siempre la verdad. Anaí, al momento que se da cuenta que estaba siendo atacada por este señor, ella ingresa a la casa, llama a sus amiguitas, pero yo creo que hasta que las amiguitas lleguen, mi Anaí estuvo preparando todo porque ella era lesbiana y a mucho orgullo, nosotros nunca nos avergonzamos de eso. ¿Nunca le juzgaron? No, muy por el contrario, yo he sido, como yo digo, una mujer con una open mind, una mente muy abierta. He aceptado a mi hija. Incluso ahora, a raíz de que pasé esto con Anaí, me he pegado más a los colectivos, ¿puedo decir los nombres de los colectivos? LGBTI especialmente, lucharé, lucharé por los colectivos. Incluso pienso ponerme una fundación donde siga con los anhelos que tuvimos con Anaí en vida. ¿Para qué se respete los derechos de ellos? Porque fueron vulnerables, fueron violentados, hasta el día de hoy siguen siendo violentados sus derechos, gays, todo eso, entonces no vamos a permitir más eso. En fin, a lo que usted me pregunta si Anaí dejó pruebas, sí. Sí lo hizo, ella dejó un video, carta, un cuaderno de dibujo que le había regalado la novia en ese entonces. Entonces, esa carta, ese cuaderno contenía dos hojas escritas a los dos lados, es decir, cuatro papeles llenos. Los mensajes con este señor en el messenger, los mensajes que le envió a la exnovia en el WhatsApp, muchas cosas. En fin, el video, la carta, especialmente iba dirigida a mí, porque desde ella, desde un inicio, pide perdón primero. Me pide perdón. Mi hija me dice que me ama mucho, que la perdone, la decisión que ella toma, pero es que Bruno la mató en vida. Y que ella ya no quiere seguir viviendo. Siguen leyendo la carta, siguen redactando en donde dice Anaí, madre, el día lunes, ya te dirán lo que tienes que ir a hacer, ya te dirán a dónde tienes que acercarte. Yo ya dejo todo listo para que tú solo hagas justicia. Mami, por favor, haz justicia. Cuida a Paula, cuida mucho a Paula. Sé la mujer valiente, luchadora que siempre fuiste. Espero que se haga justicia, por favor, mami. Y ahí Anaí dice, te amo, eres la mujer de mi vida. No te digo adiós, sino hasta luego, porque yo pronto volveré. Y sigo esperando aquí, porque sé que mi hija en algún momento vendrá. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está.